Muy buena gente, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a mi canal. Yo soy Richan y hoy les traigo un nuevo capítulo de la serie de Not So Berry, la primera temporada, La Generación Menta. Y estamos aquí con Galileo Berry. Estuve jugando un poco fuera de cámara, ¿sí? Para que no pasara tan lento el tiempo. Y además porque estuve ampliando la casa, como pueden ver, porque si no saben, en el capítulo anterior nos enteramos de que Galileo está embarazado de trillizos. Así como los escuchan, trillizos. Entonces, preparé dos dormitorios, aunque este que es el más pequeño lo voy a dejar para el que siga la generación siguiente, ¿sí? Que ya después decidiremos a medida que crezcan cuál va a ser cuál. Lo que sí que ya elegí son los nombres para los niños y la niña, ¿sí? Porque está embarazado de dos varones y una nena. Vamos a mandar a nuestra querida Paquita. Tira eso, por favor. No, jugar no. Listo. Bueno, haz lo que quieras. Entonces, para el primer varón que nazca, su nombre va a ser Alpha. Para el segundo varón, su nombre va a ser Epsilon. Y para la nena, la mujercita, creo que va a ser Sigma. Si no recuerdo mal, a ver, dejen que corrobore. Sí, Sigma. Así eran los nombres que había decidido. Y estamos acá. ¿Tenés que irte a trabajar? Anda a trabajar, amigo. Chao, a trabajar. Dentro de una horita. También, fuera de cámara, tuvimos un problemita. Y es que Paca empezó a ser romántico con... Acá está, con Cameron. Cameron se acercó demasiado a nosotros. Demasiado. Y empezó a coquetear con Paca. Y Paca volvió a coquetear con él. Entonces, Galileo ha estado ofendido por eso. Ya no le sale el mood acá. Pero estaba bastante mal. Bastante triste. No sé si seguirá durando mucho la relación entre Paca y Galileo. Veremos cómo siguen las cosas. Pero por ahora tenemos con encuentro íntimo inminente. Por tener una forma de vida no identificada, creciendo en su interior. Sea lo que sea, está a punto de salir. ¿Por qué? Porque ya estamos de parto. Vamos a ver qué nos dice ahora una vez que Galileo despierte. Y estamos acá con que, pobrecito, miren la panza. Y se siente, obviamente, sensación de concentración. Muy bien. Paca se va a trabajar. Y tenemos con que Galileo debería detener el parto. A ver qué vas a comer. Decime qué vas a comer. ¿Papita frita, hermano? ¿Papita frita, en serio? Ok. Vamos a ver si lo podemos mandar por acá. Dar a luz en el hospital. Una vez intenté dar a luz en el hospital. Pero no supe cómo hacerlo. Vamos a intentar hacerlo ahora. Ahora, hubiéramos llamado a nuestro mejor amigo, pero no lo vamos a hacer. Justamente porque nos engañó coqueteando con Paca. No solo nuestro mejor amigo, sino que también Paca. Ambos nos han engañado. Galileo ahora está totalmente concentrado en llevar este embarazo adelante. Más con el hecho de que ya ser padre es difícil. Imagínense ser padre de trillizos. O sea, mucho más difícil. Vamos a ver. Acá estamos con la bata, pobrecito. Está yendo y vamos a hablar con esta señora. A ver. Presentación amistosa. ¿Y dónde saco turno? Me pregunto. Oh, acá están llamando. Llamar y registrarse en recepción. No te salvas. Registrate en recepción. Vamos, por favor. Hola, sí. Estoy con contracciones y vengo a tener a un niño. No vine nunca al hospital, así que no estoy registrada. Pero por favor. Galileo va a trabajar. No, hermano. No, no. Voy a ser papá. Llama al trabajo. Y decí que vas a ser papá. Que no podés ir a trabajar. No tengo días de vacaciones. Acá estamos. Todo esto, por Dios. Miren la carita de Galito. ¡Ay, Galito! No llores, no llores. Por favor, por favor. ¡Ay, qué asco! ¿Por qué le estás poniendo mayonesa, señor? ¡Cayambazú! ¡Acá está! ¡Ah! ¿Quién primero ha nacido? Apellido Uha. No, 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 no. Está loco. Mira, apellido Berry. Berry con dos R. Rita. Y la niña dijimos que se iba a llamar Sigma. Vamos a poner acá Berry. Y el primer niño iba a ser Alpha. Y luego esto va a ser Berry nuevamente. Y este iba a ser... No, Omega no. Epsilon. Epsilon. Con N. Epsilon. Listo. ¡Ay, hemos tenido trillizos! ¡Oh! ¿Son todos alienígenas? Enhorabuena. El certificado de nacimiento ya está preparado. Premio triple. Hacer que te den trillizos. Galileo ha dado luz en el hospital. Dice, debería voler el ginecobstater por unos días para el chequeo. ¡Parto peculiar! Hacer... Nacer a un bebé alienígena. ¡Ay! A ver, ¿a quién agarraste? Déjame ver a quién agarraste, Galileo. ¿Por qué no me deja? Galito de mi corazón. ¿No me deja ver qué bebé es? ¡No me deja ver qué bebé es! ¡Oh, Yogi! ¡No me lo marca! ¡Ay, porque me lo mandaron a casa! ¡Ay, se lava las manos! ¡Qué hermoso! No, no, mira. Lo vamos a enviar en solitario. Y vamos a ir a casa. Y de ahí vamos a pedir retirarnos. Porque tenemos que ir a cuidar a nuestros bebés, gente. Dos alienígenas. Dos. No uno. Dos. Por favor. Veremos, veremos cómo va todo. Ok, Galito. Acaban de dejar las facturas. Bueno, paguemos las facturas. Y vamos a ver a nuestros... ¡Los tres son alienígenas! ¿Los tres? Ay, por favor. Y encima esto se complica acá. Ahí hay uno. Acá hay otro. ¿Este quién es? No me va a decir quién es. ¡No voy a entrar! Rayos. Bueno. Acá quedará. Muy bien. A ver. ¿Cuál es cuál? ¿Pueden creer? Acá tenemos a Epsilon. A Alpha. Esta va a ser. Bien. A Sigma. ¡Ay, qué preciosos! Yo los voy a hacer crecer, gente. Yo no los puedo tener así. Esto es una locura. Así que los vamos a hacer crecer. A ver. Primero los vamos a chuchar. A Kunal. Vamos, Galito. Sienten el ruido que hacen. Pueden creer. ¡Oh, Susu! Pueden creer. Hemos sido padres. Así, mira. ¡Qué lindos! Esta foto me encanta ahí. Miren qué bonito que es nuestro galito. ¡Qué bonito! Igual, de todas maneras, nos vamos a hacer crecer. Para ver cómo son. ¿Dónde está? Cuidado de bebé. Crecer. Acá también. Cuidado de bebé. Crecer. Lo vamos a hacer crecer porque quiero ver cómo están. Y quiero... Quiero que dejen de ser bebé. Porque si no estamos una tortura acá. En esta etapa que no saben hacer nada. ¿A qué le sacas una foto? Alfa. Alfa, dos, tres. Alfa va a ser sensible. No, pero así crecer los otros, bro. Cuidado de bebé. Crecer. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, le saca foto! ¡Alegres! ¡Ay! Y vamos con nuestra primogénita. La que va a seguir el reto. Eso, hijos. Vamos, hijos. Son preciosos. Uno, dos, tres. ¡Ay! También es alegre. ¡Qué bonito! ¡Ay! Dejen de echar moco. Por favor. A ver. ¿Alguno tiene hambre? ¡Ay! ¡Ay! Son muy bonitos. Presentar a... ¿Y si no estás del gato acá? Bañar, coger, achuchar. Bueno. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El lío que van a hacer estos niños. Ya me preocupa. Ya me preocupa. Coger correo. Vení, amigo. Y ahora te vas a ir a trabajar. No te preocupes. Anda a trabajar. ¿Quién me llama? Sí, sí, sí. Estoy yendo. ¿Qué? Si voy a trabajar, no voy a trabajar y voy a llamar a alguien para que cuide. Contratar canguro. Por supuesto. Y volvemos en un ratito. Estamos a punto de volver del trabajo y este Fletcher es un desubicado, un desubicado. ¿Pueden creer que llamó y le quería pedir una cita a Paca? Le dije que no. Pero bueno, vamos a dejar que ellos interactúen y hagan lo que quieran. ¿Sí? Y este niño que no sé quién es, por qué ha llegado. Pero ahí está. ¡Ojo! Recuerdo de My Sims. Bueno, chicos, bueno. Ahí tenemos. Una segunda colección hecha. Vamos a vender todo esto. Para tener un poco más de espacio y obviamente tener más dinero. Y nuestros bebés que son totalmente insoportables de chiquititos. Si bien los hice crecer, pero no sé qué me están pidiendo. ¡Cálmate, cálmate, bebé! ¿Qué te sucede? Cambiar el pañuelo. A ver. Vamos a tirar esto. Por favor, dejen de hacer desastre. No sé ni qué les sucede. Es que son muchos. Son muchos. A este no les sucede nada. A este tiene hambre. Y este tiene hambre. A este le vamos a dar el biberón, entonces. Bañar, presentar a... No. Cuidados del bebé. Dar de comer. Dar el biberón. Por favor. Vamos. ¿Podrías darle de comer? Sí. Dale de comer al bebé, por favor. Ay, miren qué bonito. ¿Te vas a dormir, papi? Hola, bebé. Yo sé que tenés sueño, pero tenés que comer. Dale de comer. Bueno. ¿Saben qué? Yo los voy a hacer crecer porque ya me tienen cansada estos niños. Están chiquititos así y siendo tres. No, gracias. No, gracias. Vamos a preparar una torta. A ver. Torta blanca porque obviamente el color blanco es el color de la siguiente generación. ¿Podrías, por favor, hacer una torta? Te pido, por el amor de Dios, preparar comida. Hace una torta. Y deja que estos críos se atiendan solo. Vamos a tener que hacerlos más grandes porque ya me tienen cansada. Por cierto, nuestra querida Sigma, el camuflaje de ella es de color blanco. O sea, el pelo nació de color blanco. Luego tenemos a Epsilon, uno de ellos, Epsilon y Alpha. Uno de ellos es pelo colorado y el otro es pelo rubio. Y como nacieron con la forma de ser alien, los voy a dejar así directamente. ¿Pero qué te sucede, cariño? Uy, se hizo caca. Se hizo caca. Bueno. Voy a poner las velitas y a hacerlos cumplir años porque tan chiquititos así yo no puedo. Sinceramente, no puedo. A ver, ¿dónde vas a dejar eso? Primero, vamos a sacar esto, por favor. Ahora, vamos a colocar esto allá. Vamos y se rompió nomás. Vamos a poner velas de cumpleaños. Mira, esto lo voy a reemplazar directamente. Vamos. Que coloques velas de cumpleaños, por favor. Vamos a hacer cumplir años a nuestra querida Sigma. Así que vamos a ayudar a soplar las velas a Sigma. Sigma va a ser la primera. Por favor, deja a los bebés. Y nuestra querida Sigma ahí, durmiendo, bonita. Mira lo que es. Déjalo ahí el bebé. Ya los vamos a cambiar, no te preocupes. ¡Ay, miren cómo se despereza! ¡Ale, bebé! Vamos. A cumplir años. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! Ahí va a crecer nuestra querida Sigma. Y le vamos a cambiar la ropa. Bien. Acá le vamos a poner que sea angelical porque es lo único que es de color blanquito. ¡Precioso, bebé, precioso! ¡Ay, miren qué linda! Vamos a añadir velas de cumpleaños nuevamente. ¡Eh, muy grandota, muy distinta! Bueno. Más velitas de cumpleaños. Listo. ¿A quién vamos a ayudar ahora? Ahora nos toca ayudar a soplar las velas a nuestro querido Alfa. Vamos, Alfa. Sopla las velas. ¡Soy muy bien, bebé! A Alfa. Creo que Alfa es el de verdecito. Le vamos a poner que sea este. Y vamos a añadir velas de cumpleaños. ¡Ay, está sucio! Lo vamos a tener que bañar. Y a nuestro querido... Aquí nos queda. A Epsilon. ¡Vamos! ¡Ay, tiene las orejas puntiagudas! ¡Qué bonitos que son! ¡Miren cómo están hablando en su idioma alienígena! ¿Pueden creer? ¡Ay, miren! ¡Qué bonitos! Último, baby. A ver... A ver... No, Angélica no. Este creo que lo puse en amarillo. Así que... Dependiente. Miren la mugre que tienen los tres. ¡Miren qué lindos! Igual esto es una mugre, ¿no? Pero... ¡Ay, están robando comida ya! Bueno, dale, vení. Coger un trozo... Y vayan a comer. Y vos también. Papá. Coger un trozo. Ya después los vas a bañar. Dios, qué tortura. Son tres. Son tres. Son una mujer. Mira. ¡Ay, qué bonitos que son! Combinan con nuestra casa. Y se nota que, obviamente, nuestra preferida es Sigma porque es la única que está limpia. No, pero ahí los vamos a bañar. Ahí los vamos a bañar. Vamos a dar baño de burbuja a Alpha y luego dar baño de burbuja a Epsilon. Porque estos son una mugre. Vamos. ¿Y vos qué tenés? ¿Higiene? Sí, son una mugre. Ya lo sé. ¿Por qué me pusiste Alpha primero? Si Sigma es nuestra primogénita. ¿Podrías bañarme los críos? ¿Con quién estás hablando? Bañame los críos. Dale, que estos se me están durmiendo. ¿Podés bañarlos? Eso, muy bien. ¿Habilidad de razonamiento adquirida? ¡Mirá qué lindo! ¡Qué lindo! Como papá, nuestro querido galito. ¿Y vos dónde te vas? Mirá la Sigma, mirá la Sigma. ¿Dónde se va? Va a ser destrozo. Va a ser destrozo, ¿vieron? Les dije. ¡Ay, pa' acá! ¡Te me vas a morir! ¡Pa' acá! ¡Sale de ahí! ¡Ay! ¿Por qué estás dormido ahí? Ya vamos a vender esto porque esto es un desastre. Esto es que... Mirá. Esto lo vamos a vender porque ahora necesitamos las camitas pequeñitas. ¿Sí? Que no tenemos luz. Me acabo de dar cuenta que no tenemos luz. Así que nos vamos a venir acá a iluminación. Voy a poner las que pongo siempre, que son estas pequeñitas. Vamos a poner acá, así. Acá vamos a poner una. Acá vamos a poner otra. Con este suficiente. Y... ¡Listo! Hemos conseguido todo esto. Y ahora vamos a colocar un poquito de... Solamente para acomodar un poco los niños. Vamos a buscar primero... Mirá. Este me gusta. Ah, no. Pero este para los otros. Este le vamos a poner. A ver acá. Hay color blanco. Ay, este me gusta. Ahí está. Mirá. Vamos a decorar directamente... Eh... La habitación de nuestra... De nuestra querida... De nuestra querida Sigma. Mirá. Es más. Ella va a ir acá al medio. No. Horrible esta. Horrible. ¿Me das otro, por favor? Vamos. Tendrá que ser esta. La única blanca que hay. Creo que esta es más blanca. Sí. Esta es más blanca. Ahí estamos. No sé si se podrá o no se podrá, pero... A ver qué otras cosas hay acá para ponerle. Un roperito, obviamente. Y... Nada más. Bueno, juguetes. ¡No! Un murciélago. Ay, no. Pero me gusta este perrito. El perrito de alma está. Ahí está. Juguetitos. Ay, que nos quedamos pobres. En alfombra ya le pusimos. Juguetitos. Mirá. Un gatito ahí. Ahí está. Y... ¿Leerá esta niña o no leerá? Debería de leer. Bueno, pero le pones muy alto eso, Rita. Ahí no va a entrar nada. Esto... No me interesa nada de esto. Toallitas. Toallitas. Y a ver si le ponemos algo más a la baby. No. No va a haber nada más, che. Bueno, por ahora le vamos a dejar esto. Y a los bebés... Que necesitan cualquier cosa, obviamente. Le vamos a poner la misma camita, pero... En otro color. Mira, esto se lo vamos a poner en verde. Para que ellos puedan combinar, obviamente, con la casa del padre. Mirá, incluso este me gusta ahí. No hay mucho que hacer. A ver, vamos a colocar en verde. A ver qué tenemos acá en verde. Bueno, tenemos ahí, mirá. Un juguetito. Otro juguetito. Y la Trixie. Ahí, la Trixie. Un robot por acá. Y a ellos hay que ponerle un... Un guardarropas, obviamente. Y no tengo guardarropas verdes. Por lo tanto... Escritorio, no. Pero esto es muy grande. A ver acá. Bueno, le vamos a poner uno de estos en verdecito. O ahí, en gris. Ya está. Listo. No hay más. No hay más. Con eso se quedan. Basta. A ver. Eh... ¿Qué más tenemos? Vamos. Eh... Nuestra pequeña Sigma. Pobrecita Sigma. ¿Quién es el que está con nosotros acá? Acá estamos con Alpha. Bueno. Listo. ¿Vos sos Alpha? Listo. Ah... A Alpha ya lo vamos a llevar a dormir acá. Alfa ya lo vamos a llevar a dormir acá. L... Eh... Acostar infante a Alpha. Listo. Una vez que termines de bañarlo... Galileo, por favor. ¿Cuánto tiempo vas a tardar en bañar a tu hijo? 200.000 años. Vamos. Es momento de salir, hijo. Y es momento de que te lleve a dormir. No, pero... Tenés que llevar a dormir a Alpha. Pero te estoy diciendo que tenés que llevar a dormir a Alpha. A Alpha. Anda a llevar a Alpha. Dale. Que te estás durmiendo vos también. Habilidad de comunicación. Sí, lo sé. Pero... ¿Por qué me hacen relegar? Epsilon. Mirá. Vamos a bañar a Epsilon, por favor. Para acá, porque... A Epsilon. Nuestro querido... Galito. Por favor, Galito. Alpha. Anda a dormir, por favor. Acostar a Alpha. Estos me van a hacer renegar. Les juro que no los voy a tener tanto tiempo, me parece. Dale. Después limpio esto. Por favor. Llévalo a dormir porque me están poniendo nervioso. ¿En serio? Ahí está. Listo. A mimir. Listo. Primero a mimir. ¿Vos? Bueno, sí. Anda a trabajar. ¿Quién? ¡Ay, qué asco! A brillantar a la perfección. Para acá, no estás haciendo nada, te digo. Epsilon está ahí, que se duerme, así que vamos a venir por acá a acostar a Infante a Epsilon. Y nuestra querida... A ver, ¿dónde estás? Alpha. Sigma. Sigma está recontra bien. Dormir. ¿Puedes dormir? No, te tengo que llevar. A ver. No, 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 no. No te vayas a dormir. No te vayas a dormir, que tenés que acostar a tu niña. Por favor. Bueno. Cuando te despiertes, vas a llevar a Sigma. A dormir, por favor. Aptitud parental. O sea, ya en un minutito estás tenso. Y sí, llanto del infantismo. Vale. Que vas a estar tenso. Vamos. A mimir. No me hago bien tanto. Y este también se tiene que ir a trabajar, ¿no? Súper majo. No me interesa, papá de invierno. No me interesa. Vamos, cariño. A dormir. ¿Y vos a quién vas a llevar? Falta uno. Llévalo a dormir. Dale, dale. Llévalos a dormir. Por favor. ¿Cuál es este? No. Que se me durmieron mal. Bueno, añadir infante Sigma. Anda, llévalo a Sigma. Dormir. Dale. ¿Cuál será el resultado? Mira, hace lo que quieras. Rendimiento. Reducción del rendimiento. Pequeña paca. Por favor, llévame a dormir a Sigma. Me harto ahora. Me harto. Me harto. Te juro, los voy a hacer crecer. Eh, no, no. Anda solo. Anda solo y yo los voy a hacer crecer porque ya me hartaron ustedes. Y se me duerme. ¿En serio? Anda, por favor, a trabajar. Anda, por favor, a trabajar. Chicos, ¿alguien soporta tener trillizos? Yo los voy a hacer trabajar con... Los voy a hacer crecer de niños porque les juro que estos me están hartando. Me hartaron ya. Los voy a hacer crecer niños y en el próximo capítulo vamos a ver los niños porque... Eh, es insoportable tenerlos como bebés. No aguanto, no aguanto. Son muchos bebés y se me va a estresar Galito. No, no hay forma, no hay forma. Así que, eh, los voy a hacer crecer tras de cámara. Voy a decorar la habitación y les muestro en un ratito, ¿sí? Voy a dejar todo preparado para que, eh, los niños puedan crecer. No tengo dinero, así que el dinero que vamos a usar es el de los muebles que tenemos en nuestro inventario. Que no sé si son los que tenía pack en su departamento. O son muebles que nos han ido regalando a medida que hemos ido ascendiendo, ¿sí? Pero eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que por el momento vamos a hacer una pausa y volvemos en un ratito. Muy bien, gente. Aquí estamos de vuelta ya con nuestro querido Galileo. Ya hice crecer a los niños. La verdad son súper tediosos tener los críos. Tan bebés y mucho menos a tres. O sea, me estaba volviendo loca. Por lo pronto ya les voy a mostrar un poco. Lo voy a mandar a Galileo a bañarse. Ya vamos a terminar el capítulo. Bueno. Acá tenemos a los niños. Díganme, eh... Yo creo que los voy a dejar... ¡Ay, tenemos el cumpleaños, Galileo! Eh, yo creo que los voy a dejar pronto. Pero, hijo. Epsilon. Le acabé de tirar agua. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! En fin. Esto, eh... Ajustar a... Apagar. Listo. Lo que quiero hacer con él es sacarme una fotito. Vamos a venir acá. Y quiero sacarme una foto con cada uno de ellos, ¿sí? Así que vamos a venir acá. Quédate ahí. No te muevas. Hacerte una foto con... ¡Ah! ¡No puedo sacar foto con los niños! ¡Rayos! Bueno, en fin. Eh... Ya que estamos acá. A ver, hay alguno despierto. Cariño. Vení. Y que vamos a planificar atuendos para mostrarles un poco cómo son cada uno. Todavía no planifiqué los atuendos de Alpha y de Epsilon. Pero bueno, eso lo haré después. Ahora no tenía tanto tiempo, ¿sí? Quiero mostrarles un poco las facciones. Todos han decidido nacer y permanecer como alienígenas. Yo eso lo voy a tener en cuenta. Lo voy a dejar. ¿Sí? Pero este sería nuestro querido Epsilon. Como pueden ver... ¡Ah! Le encanta usar maquillaje. No sé por qué. En todos salía con maquillajes. Y me encantan estos ojos de CC. Pero no sé cómo cambiárselos a nuestra querida Sigma, ¿sí? Este es Alpha. Que miren lo bonito que es Alpha. Tiene un color grisáceo. Y bueno, cuando creció quedó con el pelo largo. Así que así se va a quedar. Tiene una naricita precios. ¡Preciosa! Me encanta. Este tiene la naricita de su padre. Y acá tenemos a Sigma. Nuestra preciosa Sigma. Que, otra vez, ella no tiene la naricita de su padre. Tiene la naricita del alienígena de su madre o padre. No sé si son dos hombres o dos mujeres. Y quiero mostrarles un poco la vestimenta de ella. Tenemos la vestimenta diaria. Esta es una de las mudas. Esta es la siguiente. Y esta es otra. Luego tenemos la formal. Que tenemos esta y este vestidito. Luego tenemos la de deporte. La verdad no hay mucha ropa linda. Tenemos la de dormir. Que son estas dos. La de fiesta. Que tenemos una más de invierno y otra más de verano. Para ir a bañarse. Luego de calor tenemos esta y esta. Y luego la de frío tenemos esta en tonos azules. Para que combine con sus ojos. La verdad, no sé si su madre alienígena será la que tenga ojos azules. Ahora lo vamos a ver porque les voy a mostrar el nombre de la madre o padre alienígena. Que espero que pronto podamos verlo. Pero luce tu pelaje. No, si ninguno de nosotros lo vamos a lucir nuestro pelaje. Quiero mostrarles acá, antes de terminar el capítulo. Lo que es el árbol genealógico. Si lo encuentro. Aquí está. Los niños son hijos de obrera de polinización. Polinizazón. ¿Cómo está? De polinización. Número 3. Una senior número 3. Y solamente tenemos la madre y estos tres niños. Quizás deberíamos intentar contactarla. Pero bueno, por el momento quedarán ahí los niños. Nuestro querido Galileo iba más o menos en el trabajo. Pero debería de ir al trabajo dentro de poco. Así que lo vamos a mandar a estudiar algo. O a hacer, por ejemplo. Un poco de fabricar un mueble. Alguna estructura o algo para que pueda mejorar. Y los niños próximamente van a ir al trabajo. Al trabajo de ellos que es el colegio. Así que vamos a dejar esto por acá. Espero que les haya gustado. Recuerden que hay una forma gratuita de apoyar el canal. Es viendo los videos completamente. Suscribiéndose al canal. Y dejando algún me gusta o algún comentario. Sin nada más que decir. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau.